Pues ahora estoy abriendo un mercado muy interesante para mí. Mi galería que es Halcyon Gallery, que es una galería muy importante que está en Londres, que expone mis obras y de ahí vende al mundo entero. Hemos abierto ahora un mercado, de hecho vamos ahora a abrir una galería en India, en Mumbai. De hecho va a ser una de las galerías más importantes y grandes del mundo, son unos 3.000 metros cuadrados solo de galería. Muy bonito porque es un mercado muy interesante. Es un mercado, India es como si fuera de por sí un continente entero. Es muy grande, son 1.200 millones de personas. La economía ahí está muy fuerte y nuestro cliente es una de las riquezas más importantes del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!